Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Es como dice en la Biblia, el Salmo 150 Vamos todos a alabar, vamos todos a cantar Con Cristo resucitado, vamos todos a cantar Cantaremos por aquí, cantaremos por allá Esta hermosa alabanza, vamos todos a cantar Cantaremos por aquí, cantaremos por allá Esta hermosa alabanza, vamos todos a cantar Tú eres digno, Jesús Tú eres santo Ya todos están bailando Ya todos están gozando Este ritmo acelerado Vamos todos a gozar Cantemos con alegría Cantemos con mucho gozo Como toca el guerrero Que es un ritmo pa' gozar Cantaremos por aquí, cantaremos por allá Esta hermosa alabanza, vamos todos a cantar Cantaremos por aquí, cantaremos por allá Esta hermosa alabanza, vamos todos a cantar Tú eres digno, Jesús Tú eres santo Tú eres digno, Jesús Tú eres santo Tú eres digno, Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo ¡Gracias! Tú eres digno, Jesús, tú eres santo Tú eres digno, Jesús, tú eres santo Tú eres digno, 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 tú eres santo ¡Gracias!